hola buenas bienvenidos a todos aquí estamos una vez más y estamos en plena temporada de trasplantes y el tiempo se nos echa encima así es que vamos con otro trasplante como como ya dijimos en el vídeo del trasplante del crataegus en este año con el tema de los trasplantes me quiero centrar para que quede bastante claro cuál es el momento óptimo del trasplante y después mirando las yemas aquí ya están incluso a punto de abrir ya las hojas como se puede ver no este es el momento justo del trasplante a lo mejor este árbol hubiera habido que trasplantar un poquito antes pero bueno tampoco tampoco pasa nada vale el abono que todavía tiene vamos a ver si tiene alambre de fijación yo creo que no porque este es uno de los arces burguerianos que tengo enraizado en roca entonces pues vamos a ver a ver cómo está a ver qué tal ha ido enraizado efectivamente no no tiene no tiene alambre de fijación vamos a pasar un poco la voz para sacarlo de la maceta y a eliminar tierra y a ver cómo cómo ha ido el enraizado quitaremos la cinta de injerto y bueno a ver qué nos encontramos bueno como veis la cantidad de raíz que tiene en el fondo pues fijaos lo vamos a poner en la misma maceta simplemente esto es pues para ver el árbol podía haber aguantado aquí la tierra está totalmente suelta porque se puso un sustrato pues muy muy suelto para que tirase y engordarse en las raíces y se adosase bien a la piedra no así es que nada vamos a eliminar la tierra completamente ha salido sola como veis vamos a eliminar esta raíz larga que esto no nos sirve no nos sirve para nada y esto simplemente cogemos ahora de momento ahora seguramente haya que podar más raíz no pero bueno para poder trabajar bien hacemos y lo eliminamos entonces ahora simplemente pues bueno vamos a quitar la cinta de injerto que le pusimos en su día para que la raíz se quedase adosada adosada a la piedra vale vamos a ir cortando y a ver cómo cómo a ver cómo se ha adaptado a la a la piedra a lo mejor hay que volver a ponérsela ya veremos a ver cómo bueno aquí tiene una zona que se ha quedado bastante bastante pegada esta es la idea no ya digo que lo bonito de los enraizados en roca es que que la raíz quede pegada a la piedra que no haya hueco entre la raíz y la piedra no vamos a cortar siempre aquí esta zona vamos a cortar siempre aquí esta zona y bueno ya está eliminado muy bien ¡Suscríbete! 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 Bueno estoy mirando un poco el arbolillo a ver qué frente qué posibilidades tiene porque en un principio pues bueno lo pusimos ahí lo enraizamos en la piedra y más o menos si teníamos un frente elegido pero bueno también pues hay que ver las diferentes posibilidades que tiene el árbol no bueno aquí como veis se ha pegado bastante bien a la piedra que era lo que queríamos y además por aquí por esta zona porque en un principio yo lo tenía con este frente de aquí pero pero este frente es interesante también porque la raíz la puse por aquí y viene hasta por aquí entonces puede ser interesante ponerle en ese frente el árbol desde este frente vamos a podar ahí y vamos a plantarlo aquí con los bulgerianos hay que no hay que andarse con toleras bastante bien la boda de raíz y hay que hay que darles caña bueno yo creo que me voy a quedar con este frente de aquí con este frente de aquí por lo que os digo porque luego la raíz viene por aquí abajo esta raíz principal por aquí baja baja una raíz no sé si se ve bien por aquí baja una raíz pero esta raíz principal que viene por aquí es luego sube por aquí y abraza toda la piedra por aquí entonces vamos a elegir este frente lo que pasa que claro esta rama se nos viene demasiado al frente esta rama de aquí vamos a darle un poco de poda aunque bueno ahora tampoco la ramificación nos preocupa en exceso porque lo que realmente lo que realmente nos interesaba era esto que la raíz abrace a la piedra vale así es que yo creo que ha ido bastante bien ha quedado bastante bien voy a cogerlo un poco con cuerda porque hay raíces que se quedan y lo suyo sería colocarlas aunque bueno cuando pongamos el sustrato se va a quedar se van a quedar pegadas no y bueno pues nada como lo voy a poner en la misma maceta como lo voy a poner en la misma maceta como decía pues nada vamos a mojar un poco la raíz para que no se seque mucho ya tenemos aquí la maceta preparada hemos puesto una buena capa de drenaje un poco de sustrato el que vamos a utilizar el nivel de plantado de este árbol sería este de aquí vale en un futuro pues sería este de aquí el nivel de plantado del árbol que se viera la piedra y tal y tal no de momento lo vamos a cubrir entero porque todavía hay raíces capilares que están muy altas no así es que poco a poco lo iremos descubriendo en siguientes trasplantes vale pero ahora en este trasplante lo vamos a cubrir entero otra vez la mezcla que voy a utilizar para este para este arbolito es akadama y volcánica al 50% una parte de akadama y una parte de volcánica ponemos un poquito de sustrato y colocamos el árbol y simplemente pues a rellenar simplemente a rellenar le pongo esta mezcla porque nos todavía nos interesa que el árbol tire bastante que engorde un poco más aunque tampoco tiene que engordar mucho porque la piedra no es muy grande y tiene que ir un poco acorde el tamaño de la piedra con el tamaño del tronco del árbol si tenemos un tronco excesivamente gordo pues la piedra no bueno palillamos un poquito aunque tampoco porque aquí no hay huecos sino simplemente pues para que la tierra se asiente se asiente un poco y no se mueva mucho porque lógicamente este árbol no le hemos anclado no le hemos atado entonces bueno vamos a palillar un poquito pero como veis pues prácticamente ni se mueve ¿no? porque aunque no le hemos atado prácticamente ni se mueve pues porque la piedra como la hemos enterrado entera pues hace bastante anclaje ¿no? digamos bastante fijación con el sustrato pero como ya hemos visto en el vídeo del trasplante del karataegu lo más importante del trasplante que los árboles queden bien fijados en este caso bueno es un árbol chiquitín está puesto en una piedra y no se va a mover como ya habéis visto es que lo mueve prácticamente pues algo se tambalea ¿no? lógicamente pero tiene buena fijación esto pues se lo proporciona la piedra a la que está adosado el árbol ¿no? bueno y ya podemos cubrir un pedido más pero nada un poquito para nivelar el sustrato y listo y listo y nada a regar y a regar en profundidad para que salga el agua clara por el agujero de drenaje y luego colocaremos una capita de musgo como hicimos con el karataegu y nada a cultivarlo bien que engorden esas ramas un poquito más y bueno como más o menos ya también sabemos si tenemos definido el frente porque un poco también tampoco con estos árboles tenía más o menos si tenía un poco el frente más o menos definido pero también depende mucho de cómo enraicen en la piedra como evolucionen en la piedra en el caso ya de este pues ya tenemos el frente ya definido y ya podemos ir trabajando la ramificación ¿no? bueno pues daré alguna cosilla esta rama que nace aquí en una contracurva el frente es el que estoy yo viendo el frente sería este entonces esta rama que nace aquí en una contracurva pues habría que eliminarla y bueno pero ahora lo que nos interesa también este año un poco es que pegue un buen tirón para que el enraizado acabe de estabilizarse digamos de adosarse bien a la piedra y que el tronco engorde un poquito más y ya para para la temporada que viene para el 2020 pues empezar a trabajar la ramificación porque ya sabemos cuál va a ser el frente de este árbol ¿no? y bueno pues poco más chicos voy a regarlo y nada espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo chao ¡Gracias! ¡Gracias!